El fenómeno o un extraterrestre No ha sido exento de casos de fraude De personas que se dedican a hacer negocios Basándose en la falta de ética Y en la credulidad de las personas Y no queda de otra más que tomarlo como lo que son Fraudes De manera cómica Y aquí les dejo Estimados amigos Vamos a hablar otra vez Del caso de Jonathan Reed Este caso la verdad que Es tan infantil Que ya hasta flojera da a hablar De este caso, pero que cree Por ahí se dice que Maussan Lo anda buscando de nuevo Y posiblemente vaya otra vez A querer pues apoyar Tantas mentiras O posiblemente a lo mejor Le vaya a reclamar Ahora si que tanto daño que hizo este Con sus supuestas Evidencias Que Jaime Maussan apoyó Ahora, ¿Quién es este Jonathan Reed? Para los que no conocen Bueno, este tipo se da a conocer A través de un programa de radio Que se llama Costa Costa En Estados Unidos Ahí donde la gente Escuchó de él por primera vez Y él cuenta que andando en las montañas Pues se topa con un ser extraterrestre Para esto él va con su perro ¿Verdad? Porque andaban caminando Sobre el bosque O corriendo El caso está que el perro Se le suelta Y va a dar a donde está Un ser extraterrestre Que el ser extraterrestre Mata a su perro Y este enojado Agarra un tronco De ahí En este paisaje De las montañas Y le da en la cabeza Lo deja herido Al parecer muerto Y se va a su carro Por una Sabana térmica Que es la que se ve ahí Aparentemente Pues usted lo mató ¿Verdad? Y de ahí Pues este Empieza a tomar fotografías Recuerda que tiene Una cámara en su carro Y dice que va por ella Y tomó fotos El asunto este Cuando sale Este tipo de cinta Esta Coda 400 A la fecha Que él dice Que se topó Con ese ser extraterrestre No salió al mercado Todavía Este tipo de película Eso lo dijo un experto ¿Verdad? Ahí fue la primer Ventigota que se aventó Después pues sacó Este obviamente Pues un buen pretexto De que estos Este mentados Hombres de negro Los men in black ¿Verdad? Fueron a su casa Le hicieron un revoltijo Y le quitaron el material Por lo que él tuvo que Usar los negativos Y por eso Fue hasta después de dos meses Que lo vio a tomar fotografías Que son esas que usted está viendo ¿Verdad? Ya este Pues expertos en fotografías Han dicho que Este tipo de fotografías Tiene doble Doble fondo Vaya ¿Verdad? O sea Están truqueadas Son fakes Y aún así Maussan Lo anduvo exhibiendo Por toda la república mexicana En todos los programas Este Habidos Y por haber ¿Verdad? Inclusive llenaron Este Teatros En México Cobraron un dineral ¿Verdad? ¿Para qué? Para mostrar Estas evidencias falsas Que por cierto Se dice Que este muñeco O sea Que ni siquiera se percató De quitarle la etiqueta Que tenía Detrás de la cabeza El muñeco Ahí se está señalado Por un cuadrito azul De modo que Imagínese usted Devolverlo a traer de nuevo O sea ¿De qué se trata? Aparte Supuestamente Le quitan A este Transportan Vaya ¿Verdad? Entonces se le pidió En los programas Este A donde se presentó Que hiciera una muestra La cual Él les estuvo dándole Largas Siempre le dio Largas y largas Y nunca Y nunca lo hizo Dijo que lo iba a hacer Más adelante Que más adelante Lo iba a hacer Pues llegaron Un momento ¿Verdad? Este Pues ya no le tocó De otra Al camarada Este Fue yo imagino Mucho la presión Que se le dio Y Hay un video Que él hace Ya lo va a ver usted Ahí se lo deja Completito Para que lo vean Después se descubrió Que pues el material Que venía Dentro de esa Ventada Supuesta Pues Muñequera Pues es de un material Terrestre Pues o sea Es un tipo de foam Que se utiliza aquí En la tierra No es nada extraterrestre ¿Verdad? Entonces imagínese Aún con estas cosas Seguía Maussan ¿Verdad? Este Llenando teatros Llenando Pues conferencias Dando conferencias Por todo el mundo Y le digo Cobraban un mineral ¿Verdad? Bueno Ahí está El muñeco Ahí usted lo ve ¿Verdad? Nada este Pues la verdad Ni siquiera Ni miedo ¿Verdad? Hasta como risa Ah y después Estas salieron Donde Pues a este A estas personas Les pusieron Un Pues como un microchip Los mentados hombres de negro Y resulta pues que Fue una confugulación Ahí De varios compañeros De Jonathan Reed Que trabajaban En Chevron En la compañía Esta de gasolina Entonces este Por ahí Un amigo Electro O sea A este A estas personas Les pusieron Un Pues como un microchip Los mentados hombres de negro Y resulta pues que Fue una confugulación De varios compañeros Entonces este Por ahí Un amigo Electromecánico O este Algo supo del estilo Este fue el que Le dio la idea Y le consiguió Ese Pues este Como chip ¿Verdad? Que van en los radios De transistores ¿Verdad? Este cuate Que es el que Supuestamente le ayudó Con hacer Elaborar el libro Pues también Era por ahí Este Empleado de la Chevron Lo mismo que Harold Shacon Que supuestamente Era el Uno de los químicos ¿Verdad? Que atestiguó El asunto de que Pues se analizó La sangre de la alienígena Etcétera Etcétera Y resulta que Era el cajero De Chevron ¿Cómo se supo? Bueno se supo porque Este Programa de costa a costa ¿Verdad? Este matutino Fue hasta donde Trabajaba Este En este caso Este Jonathan Reed Y se topa con Esos tipos ¿Verdad? Y resulta que Eran empleados de ahí O sea no tenían Nada que ver Con lo que decían que eran Aún así Maussan Seguía apoyando A estas camaradas Y después por ahí Se Pues digo No quise incluirlo Pero pues a lo mejor Este Por ahí más adelantito Le paso el video Donde pues Ahí ventanean Un gacho Este señor Muñoz Este señor Que está a un ladito De Jonathan Reed Abrazándolo ¿Verdad? Cuando pues Él mismo dice Pues que La caso era un fraude Pero pues Él también participó En el caso En ese caso ¿No? Una cosa terrible La que le hicieron Bueno Le voy a dejar Entencias Para que usted vea El video De la famosa Teletransportación Y usted Dese cuenta Cómo lucran Muchos Pseudo investigadores Y los que se dicen Los más famosos ¿Verdad? Y eso sí A los que A los que van Saliendo nuevos O los que tienen Esto que lo señalan Olvídese Lo atacan Como Fueran No sé La gente Más Iletrada Y vulgar ¿Verdad? O la menos Indicada ¿Por qué? Porque ellos Son famosos ¿No? De modo que Le dejo Entonces el video Creen usted el video Y júzguelo Para Mundo Anómalo Roberto Flores Desde Tijuana En el año 2001 Fui invitado a México Por Jaime Maussan Para contar mi experiencia En su programa Y en consecuencia Al mundo entero Con la ayuda bondadosa De la gente de México Jaime Maussan Y Arbel De los Estados Unidos Le relaté mi historia A millones de personas Alrededor del mundo El apoyo de toda esa gente Me ha dado la fuerza Para continuar mi viaje Todos estos años En esos tiempos Traté de demostrar El funcionamiento Del brazalete Link En México Lo cual no pudo ser Debido a razones De seguridad Y ahora por la guerra Y el terrorismo Alrededor del mundo Internacionalmente Es casi imposible Transportar el brazalete A través de cualquier país O cualquier frontera Gracias a la invitación De hoy Quiero dedicarte Esta demostración Del artefacto en vivo En tu programa Y a toda la ciudadanía Mexicana Con suerte Esperemos que el brazalete Link funcione Porque hay ocasiones En las cuales No funciona Su activación Depende de los seres Extraterrestres Que son los Verdaderos dueños Del brazalete Link Por este medio Quiero volver a dar las gracias A todos los mexicanos Por su apoyo Y a todas las personas Alrededor del mundo Y a todos los miles de personas Que aún están siendo contactadas El brazalete Link Lo encontré Junto al cuerpo Del alienígena En el bosque Hace 13 años Es un aparato metálico El cual asumo Era usado por el ET Para la teletransportación Y comunicación Y controlado por alienígenas superiores Nosotros creemos que este brazalete Sirve como comunicador Y teletransportador Entre estos ET Y sus superiores Los cuales lo controlan A mi se me otorgó La oportunidad Y responsabilidad De usar y guardar Este dispositivo Además existen Otros brazaletes Como este Que se han encontrado En los últimos 60 años Hemos estado en contacto Con personas Que están estudiando Estos dispositivos Y estamos empezando A entender este tipo De tecnología Y su función futura Son únicos Y muy avanzados Para nuestro tiempo Este es el artefacto Esto es lo que muchos Han tratado De robarme Y algunos hasta aseguran Que no existe Posee símbolos En su superficie Esto es lo que encontré En el bosque Junto al cuerpo Del ET En 1996 Yo creo que usa Algún tipo De energía Bioeléctrica El cual el alien usa Y sus superiores Lo activan Posee Posee tres agujas En su interior Las cuales Penetran la piel Y los nervios Del antebrazo Del que lo usa Creando una conexión Mi impresión Es que sirve Para comunicar Al alien Con sus superiores Y estos lo controlan Se ajusta a la muñeca Y las agujas Penetran la piel Del antebrazo Y se conecta A los nervios Al principio Duele mucho Y el brazalete Se torna frío Si funciona Ya que muchas veces No funciona Una sensación De pulsación Comienza en el centro Del pecho La cual lentamente Irradia hacia las extremidades El dolor se parece A un ataque cardíaco Una vez que se siente el dolor Indica que el brazalete Está activo Siento el dolor En el pecho Mucho dolor Pero si lo presiono Contra el pecho Duele menos Mucho dolor Ellos hacen la decisión Whether Oro Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.